¡Suscríbete! ¡Hola, Pepa! ¡Bueno! ¡Vamos, paño! ¡Bienvenida! Bienvenida, Pepa. Gracias por pasar un ratito por aquí, por este modesto programa. ¿Cómo estás? Estoy bien, muy bien. ¿Sí? Sí. Oye, ¿te ha asustado eso de los tres millones? ¿Sabes? Como que no lo piensas, ¿no? No lo puedes pensar. Claro. Eso no lo piensas nunca. Ni lo pienso ahora ni cuando estaba en la tele. Eso no se piensa. No, no. Yo hablo para Andréu Benafuente. Sí, para mí. Ahora, ¿no? Ahora mismo. Sí. Bueno, yo hago el programa a veces para el cámara, para los que están aquí, por supuesto, y nunca piensas, si no te bloquearías, ¿no? Hombre, no pierdes el sentido de la responsabilidad, ¿eh? Ya. Eso está ahí y quien pierda el sentido de la responsabilidad se equivoca. Ya. Siempre hay un segundo antes de que den las horas en punto en el que yo todavía hoy algún día me pregunto, Dios mío. Sí, con lo tranquila que estaría yo. ¿Qué hago aquí? Bueno, ¿no? Eso no es malo. Ya, ya. Ocurra eso no es malo. Y luego gira la rueda y venga y dale. Digo yo, ¿por qué quieres que empecemos a hablar? Pensionistas, libertad de expresión, lucha feminista, ciudadanos, que es lo más, Cataluña, que es lo menos ahora, Trump, no sé, o si quieres hablamos de la lluvia, que no para de llover en Madrid. Podemos empezar por el movimiento feminista. Sí, vale, venga, muy bien tu feminista. Va, muy bien. Supongo que este, mira, este aplauso, si me permites. ¿Hubiera sido el mismo si elijo otro? No. Otro tema, ah. Eso es lo que te quiero decir. Ah. Te habrá pasado lo mismo que estamos toda la vida en los medios. ¿Es el movimiento más transversal, de verdad, no como algunos han querido autodefinirse líderes, sino, de verdad, más masivo y de más cambio de los últimos años? A mí me parece el movimiento más transformador, sin ninguna duda, que ahora mismo está en marcha, ¿no? Por edades, por situación en la vida, ¿no? Por posición social. Hay mujeres de todas las clases, de todas las edades, y hay muchos hombres. Como dice la gran, gran Soledad Gallego Díaz, para ser antirracista no hace falta ser negro, ¿verdad? Para ser feminista no hace falta ser mujer. Ya, ya, ya. Está bien. Pero, espero. Me gusta, me gusta. Y, bueno, en fin, tú has hablado con todos los interlocutores posibles de todo este movimiento, ¿no? ¿No alucinabas un poco con la intención de politizarlo, esta cosa que nos sale de dentro siempre, o le sale a algunos de dentro? ¿Por qué politizar eso, no? Era, era, dos cosas han pasado ahí. Una, un intento de despreciarlo, ¿no? Sí. Esto es una cosa de chicas, no tiene ninguna importancia, no va a ninguna parte, de despreciarlo. Y luego un intento de reducirlo, o vincularlo a un partido, de manera que permitiera poner en frente al resto de la sociedad. Bueno, se ha demostrado que no es así. Se ha desbordado, ¿no? Se ha desbordado. Se ha desbordado, pero estaba ahí, ¿eh? Es verdad que ha sido sorprendentemente masivo, no solo en Madrid. Ahora hay una tuitera estupenda, Cristina Hernández, que está recogiendo fotografías de pueblos muy pequeños, donde hay concentraciones de ocho, diez mujeres, pero que salieron el 8 de marzo con su pancarta. Se ha desbordado, pero estaba ahí. Esto no es una sorpresa. El movimiento feminista no ha desaparecido nunca, pero ahora ha emergido con mucha fuerza, es verdad. Se ha desbordado porque igual la contención también había llegado a su tope, ¿no? Y porque se han incorporado las jóvenes masivamente. Eso es una alegría enorme. Esto tiene una capacidad transformadora, veremos a ver dónde termina, ¿no? Pero tiene una capacidad transformadora muy potente porque están las jóvenes, las de 20, las de 30, que están furibundas, las de 40, las de 50, las jubiladas. Estábamos muchas mujeres, no me diré todas, porque hay mujeres que no se sienten vinculadas al movimiento y el mundo es amplio y diverso. Sí, sí, sí. Pero muchas mujeres muy distintas y todas se encontraban en las reivindicaciones un espejo en el que mirarse. Sí, sí. La que tiene un buen trabajo y gana dinero, se reconocía en la inseguridad de las calles oscuras, ¿verdad? Ya, ya. Y en que esta entrevista que estamos haciendo ahora mismo, Andreu, pues no se juzga de la misma manera en tu caso que en el mío. Ya. De ti dirán, es listo, es inteligente, es gracioso, estaba ocurrente. Creo que te has equivocado de presentador, ¿eh? Ya, ya. No, te entiendo, lo cojo como un elogio. Y de mí, de lo que digo también, pero ahora mismo se está juzgando mi apariencia muy por encima de lo que se juzga la tuya. Eso cómo es. Es muy cansado. Es cansino eso, ¿eh? Es muy cansado. He leído también, yo creo que muy acertadamente, ¿no? Definir, por ejemplo, el papel de las presentadoras de informativos en televisión, que parece que tienen que ser estupendas, jóvenes, lozanísimas, y que dices, eso también es un contrasentido. Porque yo valoro también muchísimo una madurez y quiero ver una periodista de 55 años. ¿Qué pasa aquí, no? Pregunta para la gente que nos ve aquí. Alguien me imagina a mí presentando algo en televisión con esas canas que hacen tan interesante. ¿A Buenafuente? Sí, 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 yo sé. Sí, pero es verdad... No es verdad, tienes razón, sí. Pero es verdad que no se ve con frecuencia, no, no se ve. Quizás sea otro tope que también se romperá otro día, ¿no? Se romperán, se romperán. La inercia de todo esto. Se romperán. Esto es, en fin, tiene que cambiar leyes, tiene que hacer leyes nuevas, pero lo importante es el comportamiento, la vida cotidiana, ¿no? El que nos miremos de otra manera. Porque esto tenemos que hacerlo con vosotros, ¿eh? Sí, sí. Eso tenemos que hacerlo juntos. Yo me apunto, dime dónde hay que ir, ya está. Esto tenemos que hacerlo con vosotros. A la SER no voy, que las chicas estáis ahí bien... Y en todos sitios. En todos sitios, sí. Oye, cuéntame una cosa, lo de la SER. ¿Tú llegas a qué hora llegas al hoy por hoy, por ejemplo? A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, eso es como de mala educación, ¿no? Oye, habla por ti. Yo llego muy educadita y saludo a todo el mundo. Pero, ¿cómo acumulas, y lo digo desde la admiración, la energía suficiente como para decir, venga va, ¿qué ha pasado hoy? ¿Cómo lo contamos? Supongo que es una dinámica, ¿no? Bueno, este es un trabajo que no se puede hacer un poquito, no nos está en un caos. Ya. Estás todo el día en ello. Sí. Y te levantas a las 3 y cuarto, en mi caso, te das un gran desayuno, te asomas a los periódicos, pones la radio, miras las teles. ¿Todavía hay una pausa? ¿Quizá está el mundo un pelín pausado en ese tramo? Bueno, a esa hora hay actividad en Estados Unidos, por allá. Empieza enseguida el día por oriente. Y yo que me acuesto sobre las 10 de la noche, pues todavía tengo sorpresas de lo que ha ocurrido durante la noche en España. Ya, ya, ya. O sea, que todavía me llevo alguna sorpresa. Y el día que llego por la redacción y digo, ¿algo nuevo? Me dicen, no, me da mucha tristeza. Sí, esa adicción a lo nuevo que contar, ¿no? Claro, ser periodista es tener curiosidad, ¿no? Y encima te ha tocado una época muy tranquila en España, ¿no? Sí, sí. Yo voy de balneario en balneario, en esto de la cosa informativa. No está pasando casi nada. Casi nada, muy aburrido, en realidad, muy aburrido. ¿Cómo seleccionas? Parece esto una divulgación del periodismo, pero me parece interesante para los miles de oyentes que tenéis, ¿no? Que dices, bueno, ¿qué pongo antes? ¿Cataluña, enésimo episodio, corrupción, requetenésimo? A mí eso es lo que más me gusta. A mí de esta profesión, lo que más me gusta del mundo es construir el relato informativo, ¿no? Enfrentarte a todo lo que pasa y decidir con mi equipo, que es un equipo muy discutidor, muy discutidor. A mí me gustan los equipos pequeños y discutidores, el mío lo es, y discutir cómo construimos el relato del día, eso que tú dices, ¿no? O sea, ¿con qué abrimos? ¿Por dónde seguimos? ¿Qué es hoy lo más relevante desde el punto de vista? A veces te equivocas, ¿eh? A veces te equivocas. Pero construir ese relato, ¿no? Abrimos con pensiones, seguimos con Trump, ¿qué ha hecho Trump? Ah, no, esto nos rompe. Casi mejor después de las pensiones vamos con el movimiento femenino. Construir eso te hace muy poderoso. Es que además yo creo que la radio tiene esa cintura y esa piel de conexión con la calle, quizá el medio que más lo tiene. Sabes qué está pasando, cómo está la calle de Caliente y en qué temas, ¿no? Tienes el retorno enseguida, ¿no? Los oyentes son maravillosos. Yo he notado mucho ese cambio, ¿eh? He notado, sí, con respecto a televisión, que es otro medio que adoro y donde he estado tanto tiempo, pero en la radio la relación es muy horizontal. Es que en la tele te admiran o te odian. Ya. En la radio te pueden odiar, pero si no, te quieren. Ya. Es que te quieren. Sí, sí. Claro, eso... Es que si te odian no te escuchan, ya, ¿no? Sí, pero es que te quieren, no es que te admiren, te quieren. Y eso te pone la relación en otro sitio, ¿no? Y se convierte casi en tu familia. ¿Está guay? En fin, otro motivo más para admirar a Pepa y creo que a todos los que trabajan en la radio, contar la España, yo creo que, veloz, rapidísima, cabreada de estos tiempos, ¿será el reto, quizá el tramo de tu carrera más apasionante, más duro? Sí, sin duda. Yo he tenido algunos intensos porque el del 2004, todo se nos olvida rápidamente, pero el 2004, la primera legislatura de Zapatero saliendo del 11M, aquello también tuvo aquella legislatura, pero probablemente este momento de nuestra historia es de los más intensos, más complejos y además vivimos una realidad muy nueva, ¿no? Con muchas maneras de comunicarse. Todo eso nos obliga a desplegar muchas antenas, a tener mucho cuidado, a aplicar el criterio más que nunca, porque estamos como en una inundación y somos zahoríes buscando el agua potable, ¿no? De todo esto que hay. Bueno, las fake news, ¿qué me dices de las fake news? Claro, de todo esto que es bueno, que es malo, que es relevante, que es irrelevante. Sí, sí. Oye, tú invitas a presidentes y vienen a tu programa, ¿no? Sí, alguno me ha costado mucho, ¿eh? Sí, Aznar. Aznar. ¿Por qué? Le costa, no le gusta, ¿eh? Me ha costado durante muchos años cuando me hacían la clásica pregunta de ¿a quién te gustaría entrevistar? Yo decía Aznar, Aznar. Por difícil, ¿no? Porque nunca quiso, yo le había invitado en todos los programas en los que he estado. Sí. Ha venido ahora, hace poco. Dijiste que lo habías visto, sí, hace poco, que lo veías como más en paz, más tranquilo, pero seguía teniendo como dos lunares o dos puntos oscuros que no superaba, que eran el 15M y Irak, ¿no? El 11M. El 11M, perdón. El 11M y Irak, sí. Irak. Los presidentes del gobierno, cuando abandonan la Moncloa, pasan una convalescencia. Y más en este país, que no ha habido ninguno que la abandonara de forma no traumática. Ya. Y pasan como una enfermedad. Y luego se van curando. Tuve la sensación de que Aznar se había curado de casi todo, incluso de la corrupción del PP. Es decir, sí, 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 no, no, lo vi no curado de la guerra de Irak y de los atentados del 11 de marzo. Ahí es el momento en el que el lenguaje no verbal, ¿no? Cuando tú miras así al entrevistado y juzgas la tensión en la mirada, en el gesto. Dije, de esto no se ha curado. Es casi como una psicóloga. Es difícil curarse de eso. Sí, sí, ya me imagino. Cuando la cagan mucho... Claro. Ya, claro. Cuando se mete muy al fondo... Te digo que es casi como una psicóloga, ¿no? Estás allí leyendo todo para intentar sacarle con lo difícil que debe ser. Porque la precaución que toman, los filtros que ponen, son acojonantes esta gente, ¿no? Sí, la entrevista, que a mí es un género que me encanta, a veces da un poco de pereza. Porque no es que te sepas la respuesta. Es que te sabes la respuesta a la repregunta. Ya, ya, ya. Entonces tienes que prepararla con la pregunta que haces después de la repregunta. Sí, sí, sí. No se salen del guión, ¿no? Pero eso es agotador. Y yo creo que eso es peligrosísimo, además. Buena parte de esa desafección que se palpa con respecto a la política, que es el único instrumento que tenemos para no matarnos. Claro. La política es muy importante. Sí. Pues tiene que ver con esa sensación de que no se habla directamente a los ojos de la gente. Ya. Y se dice, oiga, que vienen curvas. Sí. Y les voy a explicar cuáles son las curvas y cómo deberíamos cogerlas todos juntos. Sí. ¿Cuánto tiempo hace que no nos dices un político en España? Uf. Y que nos lo podamos creer, aunque no estemos de acuerdo. Albert Rivera. Yo creo mucho en Albert Rivera. Siempre digo eso y todo el mundo se ríe, no lo entiendo. ¿Tú crees que será el próximo presidente del gobierno? Eso dicen las encuestas. Eso dicen las encuestas. Las encuestas, cuando no hay elecciones cerca, dicen los que saben de encuestas. Sí. Los demoscópicos, que hay que tomarlas con mucha precaución. También se equivocan. También se equivocan, sí. Bueno, es que la gran crisis del 2008 ha sido dura para muchas profesiones. Sí, sí. Primero fue para los economistas. Sí. Luego para los demoscópicos. También para los politólogos y los periodistas. Hemos salido llenos de rasguños. Sí, sí. Creo que toda la sociedad. Toda la sociedad. De algunas profesiones más que otras. Bueno, no sé si será presidente Albert Rivera. Ya no lo sabe. Eso dicen las encuestas. Yo qué sé. No lo contarás. Yo lo contaré. Yo lo contaré cuando toque. Y una cosa que te preguntaría tantas. Por ejemplo, ¿tú crees que alguna vez dará una entrevista el rey de España? Pues sería bueno, ¿no? Porque todos la pedimos. Y con muy buena manera nos dicen, no, hombre. La hemos pedido con motivo de un cumpleaños, con motivo de un aniversario de la Constitución. Sí, pues sería bueno. Sería bueno. ¿Sí, no? Sí, sí. ¿Qué piensa usted? La monarquía es la forma de la jefatura del Estado español. Y mantener a la institución muy alejada de los ciudadanos, que hay muchos defensores de eso, ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. No siempre da buenos resultados, ¿eh? No siempre da buenos resultados. De estos tiempos. Porque resulta inexplicable, ¿no? En el mundo en el que vivimos. Claro. En el mundo en el que vivimos resulta inexplicable. La podríamos pedir juntos. Sí, si quieres, sí. Yo la he pedido de todas las modalidades. Incluso una vez pedí, dije, vendrá mi madre también. Digo, claro, igual la Casa Real, al ver a una señora mayor, pues les enternece. Pero muy amablemente, es verdad que siempre hay un formato de respuesta muy calculado, en el que la última vez me sorprendió, porque dijeron, escribieron la respuesta, supongo que como a vosotros y a todos los medios, gracias por el interés, pero no puede darse una entrevista porque entonces se cometería un agravio comparativo con todos los que la piden. Eso es un argumento... Pero mira, una Casa Real como la británica ha naturalizado las entrevistas. Sí, cuando quieren la dan y cuando no, no la dan y ya está. El veredero de los hijos, ha naturalizado esa realidad. Es bastante inexplicable que aquí no hayamos roto todavía ese tabú. Bueno, una curiosidad. Oye, te tengo que dejar, porque por el programa y por ti, mira Laura, que es, tengo un plan para ti, mira, ahora a las 12 empieza la Resistencia con David Broncano, que se hace en la Gran Vía, bueno, cerca de la Gran Vía, de la Torlequín. Podríamos ir tú y yo a verlo. Sí. Que sé que tienes una relación especial con Ignatius Farray. Nos llevamos muy bien. Os lleváis muy bien. Nos llevamos muy bien. Hay una grabación que si podéis consultarla de la vida moderna, donde Ignatius se declara pues admirador, algo más que el admirador tuyo. Sí, fue enternecedor y yo no solo lo disfruté muchísimo, ese encuentro, sino que me sentí muy reconfortada. ¿No pensaste con la de hombres que hay y le tengo que gustar a Ignatius? ¿No pensaste? En algún momento digo, no sé. Bueno. Bueno, bueno. No te metas con Ignatius. Ya, ya, ya. No te metas con Ignatius. No quiero que esto quede así, que si no, luego me lo encuentro y no. No, 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 por supuesto. Pues mira, hoy está... Nos hay mucho peores. Hoy está Ignatius en la Resistencia. Vamos los dos allí. Resistencia, acaba la una. Que no son horas. Salimos a la Gran Vía, nos damos una vuelta. Comemos un cuatro cosita, papa... Picar. Y ya te dejo en la radio a las tres. Vale, quedamos ahí. Entonces, ¿dónde quedamos? No, todo esto es mentira, no lo vamos a hacer. Es que conforme le decía, digo, pero tú eres tonto, ¿qué te pasa? Pepa, bueno, gracias por venir. Gracias, adiós guapa. Pau, no, no. Gracias. ¡Gracias! Pau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!